¿Qué es la Fiscalía General de la República? ¿Qué es la Fiscalía General de la República? Laura Bozzo ya no se encontraba en México. Por esta razón la Interpol emitió una alerta para buscar y agarrar a Laura Bozzo en más de 150 países. El periodista Juan José Origel, quien es íntimo amigo de la conductora peruana, también decidió apoyar públicamente a Laura Bozzo, a pesar de que tampoco le contesta el teléfono. Con sus propias palabras, Pepi y Origel mencionó, Yo siempre estaré para apoyarla y estar a su lado. Yo no podría decirte nada en contra de ella. Espero que todo se arregle. Si no se ha comunicado conmigo, es porque seguramente le dicen que no es momento. Recordemos que tan solo hace una semana se dio a conocer que los abogados de Laura Bozzo pudieron llegar a un acuerdo con las autoridades. Las autoridades mexicanas no se la llevarían a sus instalaciones. Si la conocida señorita Laura entregaba su pasaporte y un abono de 300 mil pesos como garantía, Laura Bozzo tenía hasta el 31 de agosto para abonar y presentar este documento de identificación. Por esta razón a inicios de la semana, el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo dio luz verde a la FGR para buscar y agarrar a la conductora. A través de su canal de YouTube, el conductor Gustavo Adolfo Infante dijo que ahora sí Laura Bozzo no tendría salida. La última vez que se vio públicamente a Laura Bozzo fue durante los festejos del aniversario de Galilea Montijo. Esto sucedió a principios del mes pasado en Acapulco. Los rumores aseguran que la conductora todavía se encuentra en este puerto, escondida en una lujosa residencia. Cuando en su momento Laura y sus abogados estaban negociando con las autoridades mexicanas, Laura afirmó tener una enfermedad muy delicada, la cual podría ponerse muy mal con la altitud. Por esta razón, ella debía de pasar el mayor tiempo posible únicamente en Acapulco. Muchos famosos han salido a despotricar en su contra, como es el caso de Alfredo Adame, pero también otros tantos le han mostrado su apoyo completo. Galilea Montijo se propuso hacer una vaquita para poder ayudar a su amiga. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿por qué no checas este video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.